Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Rosabel Melian y les cuento. Disney anunció que su nueva película animada Turning Red se saltaría a los cines y debutaría exclusivamente de forma gratuita en su servicio de transmisión en streaming el próximo 11 de marzo. La película familiar sobre una niña que se transforma en un panda rojo gigante cada vez que se emociona demasiado seguirá el mismo camino que otras películas de Pixar como Soul y Luca, estrenadas en Disney Plus durante la pandemia por la COVID-19. El movimiento no es demasiado sorprendente considerando que las familias han tardado en regresar a los cines, incluso después de que las vacunas estuvieran ampliamente disponibles para los niños. De hecho, ninguna película animada ha superado los 100 millones de dólares a nivel nacional desde marzo de 2020. Los mayores ingresos hasta ahora han sido Think 2 de Universal, lanzado a finales de diciembre, que ha recaudado 97 millones de dólares, y Encanto de Disney, lanzado durante el feriado de Acción de Gracias, que recaudó alrededor de 92 millones en ventas de boletos, según los datos de ConScore. Dado el retraso en la recuperación de la taquilla, particularmente para las películas familiares, la flexibilidad sigue siendo el núcleo de nuestras decisiones de distribución, ya que priorizamos la entrega del contenido incomparable de The Walt Disney Company a las audiencias de todo el mundo, dijo Karen Dani, el presidente de Disney Media, en un comunicado obtenido por Variety. Turning Red está dirigida por Domi Chi, quien creó el corto de Pixar, Bao. Con la redacción de Berto Alvarado, yo soy Rosabel Melian y me despido recordándoles que se suscriban y que le den like a este video. Además, no dejen de estar informados con todos nuestros contenidos acá en Hormiga TV. Chau, chau.